Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría sumarme a los agradecimientos por haberme invitado aquí a presentar el trabajo que hemos hecho durante a lo largo de tres años en Excavando el Dolmen, que, bueno, después de la discusión que hemos tenido, lo que ha ido saliendo ya veo que no es un dolmen, es un megalito. Ese sería el primer comentario. Pero, bueno, realmente después de todos los estados de la cuestión que han ido haciendo a lo largo de todo el día, lo que aquí yo pretendo aportar es un pequeño granito de arena, como comentaba Miquel, de un megalito nuevo, para ponerlo en el mapa y ya está. Ya verán que la exposición es muy humilde. Bueno, esta excavación se llevaron a cabo dentro de la trayectoria de investigación del propio laboratorio, del SAPO y del GRAMPO, tratando de caracterizar y estudiar las primeras ocupaciones agropecuarias del Valle Medio del Ter. Y esto se enmarca dentro de tres proyectos, subvencionados por la Generalitat de Cataluña, entre el 2014 y, aún nos queda un año más, hasta el 2025. Como habrán intuido en la primera diapositiva y, como bien dice el título de la misma comunicación, este megalito se enmarca dentro de la exposición que han hecho antes Miquel, Walter y Giuseppe, en estas intervenciones de los 80 en el Grupo Megalítico de Tabertet. Esto ya nos condujo a la estrategia que llevamos a cabo a la hora de hacer la excavación. Ya íbamos con una idea premeditada. Ya teníamos en mente que lo que íbamos a encontrar era una cámara individual, que el túmulo iba a ser de tierra y que el cromble, cuando era perimetral, iba a tener ciertas medidas. Tal y como trataré de exponer, esto se ha cumplido, ha sido así, es un megalito que se encaja dentro de esta descripción que han dado antes. Pero sí que hay algunas variaciones o aportaciones, algunos hallazgos diferentes que complementan a este grupo. Bien, en el año 2018, debemos remontarnos al año 2018, cuando en un momento en el que se prospectó y se desbrozó la zona, se conocía este dormen por comentarios tanto del Walter como del Miquel y del Giuseppe, en el que se veían los ortostatos saliendo, al igual que Fonde la Vena y El Padró. El problema es que cuando llegamos nosotros, estos ortostatos ya no existían, como pueden ver en la foto. Y es que estos trabajos de deforestación y de arrancar todos los árboles, a la vez que arrancan los árboles, también arrancan estas piedras de la cámara. Llegamos aquí y no fue hasta el año 2019 cuando empezamos las excavaciones arqueológicas. Como verán en la imagen también, seguimos la estrategia de dos zanjas en cruz para detectar bien el túmulo, porque si bien podíamos observar una pequeña ondulación, no sabíamos bien dónde estaba ubicado el túmulo. Con ello pudimos localizar la cámara, el diámetro total del túmulo y excavamos una primera sección noroeste. El año 2020 se centró en la excavación total de la cámara y en la excavación de la parte sureste. Y finalmente, en el año 2021, excavamos las dos secciones que faltaban y ampliamos los exteriores para caracterizar bien sobre qué se asentaba este megalito. Como decía, esta presentación se estructurará en base a estos criterios arquitectónicos que han comentado anteriormente. Describiremos rápidamente el túmulo, pasaremos a ver la anilla, la cámara y finalmente nos centraremos en estos exteriores. Es quizás la novedad o la diferencia más significativa en comparación con las excavaciones de los 80. El túmulo es un pelín más pequeño que el padrón y fondo de la vena. Tiene unos 16 metros de diámetro y también tiene mucha menos potencia. Antes, si no me equivoco, Pep hablaba de un metro y medio más o menos de potencia. En este caso, nosotros solo tenemos conservados unos 60 centímetros de potencia. Sí que es verdad que en algunas zonas pudimos documentar la erosión de este propio túmulo, por lo que sí que suponemos que sería un poco mayor. Como veremos, este túmulo está recortado por la anilla, cosa que también es diferente al resto de túmulos. Y finalmente, como también característica que pudimos observar, es que la tierra del propio túmulo no es la tierra que se encuentra en la propia cercanía del megalito y está muy depurada. No tiene grandes piedras, sino que tiene piedras muy pequeñas y tiene una coloración muy diferente al resto, por lo que aquí ya tenemos una primera evidencia de una gran inversión de trabajo a la hora de llevar a cabo este megalito. Por lo que se refiere a la anilla, en la parte sur, pudimos caracterizar la potencia de esta anilla, que si no me equivoco, perdonad, no superaba los 40 centímetros de grosor. En cambio, en la parte noreste, esto también sería una pequeña novedad, sí que pudimos documentar, como pueden ver, la diferencia de coloración donde está el jalón, que sería la parte interior del túmulo, y la parte de la anilla. Si ven aquí la anilla estaba muy dañada, pudimos documentar esta tierra como si fuera un mortero, es decir, utilizan un material constructivo para falcar esta anilla. Posiblemente el lugar donde mejor se conserva la anilla es en esta sección sureste, como pueden observar en la imagen de su derecha. Aquí tiene un poco mejor, las imágenes un poco más cerca. Y como también verán rápidamente, su morfología difiere también de este padrón y fondo de la vena. Hablabais del plec de llibre, y se han visto muy bien en las secciones que han expuesto. En este caso no funcionaría así. Aquí les puedo mostrar un croquis realmente, pero en este caso lo que nosotros observamos es que la anilla recorta parte del túmulo, hay unas piedras que se colocan en modo diagonal para frenar esta caída del túmulo, y luego son rellenadas por piedras en horizontal y este material constructivo en tierra del que había comentado. Entonces aquí tenemos ya una primera diferencia. Sí que es verdad que es un túmulo mucho más pequeño y que la anilla también tiene un grosor más pequeño, entre 0,8 y un metro de anchura. En referencia a la cámara, como he comentado, la cámara estaba arrasada por estas máquinas, como pueden ver en la imagen. Y aquí les presento las diferentes fases de excavación de la cámara. Una primera fase sería la foto, la A, donde ven todas las, en la parte inferior, ven todas las piedras arrancadas, con este sedimento negroso, a priori estaría esta cámara. Una vez retirados todo esto, ya entrevemos el negativo donde tenía que estar esta cámara, y detectamos dos ortostatos que sí que están conservados, como pueden observar en la C. Característica también diferente a las cámaras expuestas en el padrón YENFON de la vena, es que esta cámara tiene un doble recorte del suelo natural. En el C se observa el recorte del primer natural, y en el segundo, en la imagen D, se observa un segundo recorte interior, y presumiblemente podría ser el lugar donde se deposita el inhumado. Por lo que se trata de una cámara trapezoidal, con una orientación este-oeste, mucho más pequeña que las cámaras de FON de la vena y del padrón, y con estos dos recortes, con esta orientación noreste-suroeste. Ya finalmente, por lo que se refiere a los exteriores, observamos una diferencia en la parte este de la parte oeste, también jugando un poco con la propia pendiente del terreno. En la parte oeste, localizamos el nivel de ocupación, que no tenía ningún trabajo, sino era directamente sobre el nivel natural. En cambio, en la parte este, sí que observamos cómo el natural había estado rellenado de forma intencionada con limos y arcillas y limos, porque pudimos documentar una adecuación previa a la construcción del túmulo del terreno. Además, documentamos tres agujeros, cuatro agujeros de póster. Dos de ellos, los centrales, recortados en el mismo natural, y otros dos que sí que estaban construidos con algunas piedras. Por lo que esto ya nos hace entrever, también un poco como ha ido saliendo a lo largo de la mañana, que la propia estructura megalítica va mucho más allá de las propias características de túmulo, anilla y cámara. Es tener una mayor complejidad. ¿Qué pasa con el material? Esto es lo que hay. Tenemos 20 fragmentos informes, aproximadamente 20 fragmentos informes, un borde y luego sí que tenemos una digitación impresión afín a un horizonte de bronce final, un cordón, que es el coordenado 35 que tienen a su derecha. Por lo que, aun así, aunque tengamos este poco material, también es relevante porque implica que este dolmen fue transitado posiblemente 2.000 años posterior a su propia construcción, porque este sitio sigue siendo un lugar relevante, al menos de paso. Y ya para concluir, aquí pueden ver la planta entera de Pineda. Reivindicar un poco lo que comentaban antes Miquel, Giuseppe y Walter, de que se trata de las primeras construcciones colectivas monumentales de aquí de Cataluña, en el 5 milenio, que es un claro dolmen que, aunque no hemos podido recuperar ni un mísero elemento orgánico para poder acechar, se asocia por arquitectura. Lo podemos asociar a este grupo megalítico de Tabertet. Y luego yo abro la reflexión a esta gran inversión que hay para en principio enterrar a un único individuo, que es este primer megalitismo. Luego abrir también la reflexión de que es un problema que hemos tenido nosotros en Tabertet de dónde están estos poblados, dónde viven. Realmente estamos hablando de sociedades que aún tienen gran movilidad y cuál es esta organización social. Al final es lo que, al menos a mí, lo que me interesa. Y eso sería todo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.